en hacer cosas por este país, de veras que estoy muy orgulloso de ser parte de esto. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producir un programa de televisión con Manlio, muy importante, muy interesante, él va a ser el conductor. Y la verdad, perdón del otro, mis abogados están tratando todo, están llevando todo, me han pedido por favor que ellos son los que están manejando todo eso. Señor, no nos ha entrado, no nos ha entrado, no nos ha entrado, no nos ha entrado, no nos ha entrado a usted, no quería hacer la disculpa pública, esto es real. De eso no tengo comentarios, de eso para nada, disculpen, pero no queremos que nadie se caiga ni nada, les agradezco mucho siempre el apoyo que me han dado, y la verdad estoy muy orgulloso de estar esta noche aquí. Maestro, es difícil para usted en la parte emocional, estos comentarios, y el otro no hay comentarios. ¿Cómo se siente usted, afímicamente, después de toda esta situación? De este programa que decía que usted iba a pelar esta situación, un programa de internet mencionaba que usted iba a pelar, No tengo comentarios, no tengo comentarios de eso, la verdad. O sea, es falsa esta información. No, no puedo decir si es falsa o no, pero no tengo, la verdad, sin comentarios de eso. Pero anímicamente usted cómo se encuentra, señora, anímicamente usted cómo se encuentra. ¿Cómo está? ¿Perdón? Anímicamente cómo se encuentra. Pues mire, esta noche muy contento de acompañar a Manlio y estar aquí en esta reunión, donde voy a ver a muchos amigos que no he visto en mucho tiempo. Emocionalmente tiene algo en sangre para Sasha Sofa, señor. Maestro, señores, no sé, hermanito, que a mí me tienes. ¿Tiene algo en sangre, señor? 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 ¿Cómo está usted, maestro? Silencio. No tengo nada de comentar de eso. No muerde, la disculpa. Lo siento mucho, no quiero... Maestro, emocionalmente usted... ¿Cómo se encuentra emocionalmente, señor? ¿Cuándo podremos esperar esta disculpa, señor? ¿Qué opina de todo lo que está haciendo en los medios sociales? ¿Qué opina de todo lo que está haciendo en los medios sociales? ¿Qué opina de todo lo que está haciendo en los medios sociales? Cuidado, chavos. Ya, cuidado, ya. Ya, ¿cómo estás? Ya, 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 ya. ¡Prensa, reporteros, ya! ¡Camarógrafos!